Mario Fernando Piano, te ve y te toca Usted ha sido tema nacional en donde lo han querido volver ropa de trabajo porque han malentendido lo que usted propuso y los enemigos que nunca faltan pues se fueron por allí y aparece usted ahora como la persona que quiere, como el Trump, que quiere armar a todos los colombianos. ¿Qué fue lo que sucedió, doctor Cristian? Que hoy tenemos un problema, a mí me parece una crisis de hoy, de valores que nos deja este proceso de La Habana porque la gente ve al señor Timochenko muerto de la risa después de ser un genocida que hoy está aspirando a la presidencia sin pasar ni siquiera por la justicia especial para la paz y eso está golpeando conceptos tan importantes en nuestro país como el imperio, la ley, la seguridad, el orden, la autoridad que no generan la tranquilidad tanto a los ciudadanos como a los empresarios de vivir, producir, tener nuestras familias en nuestro país, en nuestro Valle del Cauca. Nosotros para la seguridad estamos proponiendo dos grandes frentes. Uno, impulsar una reforma a la justicia para acabar la impunidad. Y dos, enfrentar las bandas criminales que son las que están generando los delitos, robo, extorsión, homicidios, con el narcotráfico y por eso tenemos que erradicar todos esos cultivos de coca que se triplicaron en este actual gobierno. Esos son nuestros temas. En eso vamos a estar enfocados. Lo que sucede es que a mucha gente le pareció una locura que yo dijera que las personas tienen derecho a la legítima defensa. Hay un sector de la población que hoy está siendo extorsionada, amenazada de muerte, si no da dinero a bandas criminales. El Estado colombiano no les va a poner un policía en su tienda, en su negocio, para que los cuide a ellos de manera personal. Entonces la pregunta aquí es, ¿las personas tienen o no el derecho a defender su vida, a protegerse? Y entonces resulta que Juan Manuel Santos hace dos años acabó con el tema del porte de armas porque decretó un desarme. En Cali hubo... Nadie puede portar armas en Colombia en ese momento fuera de las autoridades. Nadie puede portar. El año pasado en Cali hubo 1.237 asesinatos, de los cuales el 79% fueron con arma de fuego. O sea que los criminales están armados y los ciudadanos están indefensos viendo cómo estos criminales hacen robos, todo tipo de delitos. Yo no estoy proponiendo que todo el mundo se arme, pero las personas que temen por su vida, las personas que están extorsionadas, amenazadas, ¿cómo se les va a negar el derecho a la ley? Que sea el mismo Estado el que le suministren las armas. Claro. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Se han inventado que el porte especial y solamente los más poderosos, los más influyentes, están accediendo a departamentos de seguridad o a que les den un porte especial. Pero el señor, por ejemplo, tendero, no tiene cómo protegerse. Y es una realidad en Colombia. Están extorsionando a todo el mundo, ¿no? No solamente la gente de dinero. La señora que vende ventas ambulantes en la calle, la extorsiona, le piden 50 mil, 100 mil pesos mensuales. No estoy diciendo que todo el mundo acceda a armas, pero yo creo que es un derecho a la legítima defensa. Hay personas que las han ya matado sin que el Estado las proteja. Y con el tema de Trump y de Estados Unidos, la situación en Estados Unidos es totalmente diferente. Allá es una locura. Allá le dan armas a todo el mundo, las venden en cualquier parte. Las armas, además de cualquier calibre, es diferente un arma de protección a un rifle como el que usó ese muchacho de 19 años, que es una locura que hace un muchacho con un arma de esas, semiautomática, que usaron en Vietnam. Entonces, accediendo a esas armas y cometiendo una masacre de esas. Es un tema de vidas. Y yo quiero expresar una reflexión. Ahí me preocupa, Mano Fernando, que se ha perdido el concepto de la importancia de la vida y de la defensa de la vida. Volvieron al ELN hace unos días, mató cinco soldados. Uno era Vallecaucano. Yo creo que nosotros tenemos aquí que hacer respetar la vida. Creo que el Estado tenemos que presionar para que regrese una seguridad tanto en área urbana como en área rural. Y en eso vamos a estar trabajando en la Cámara para evitar que la gente se tenga que armar, obviamente. Pero sí creemos que la legítima defensa debe ser un derecho en nuestro país.